Bueno, pues buenos días a todos. Damos comienzo a este acto institucional solemne de tomar de posesión de los nuevos policías que se incorporan al cuerpo local. Y, bueno, es un acto en el que ellos prometerán su cargo. Y, bueno, por mi parte lo que quiero es daros la bienvenida a Cabeza del Buey a este ayuntamiento y también daros la enhorabuena porque pasáis a formar parte de uno de los grupos más importantes y más cercanos a los ciudadanos. Creo que en la Policía Local tenéis el honor de velar por la seguridad de todos nosotros y, a la vez, sois el recurso que utilizan todos los ciudadanos en aquellos momentos de más dificultad o en los que se encuentran un poco desamparados. Entonces, tenéis ese honor de ser el cuerpo de seguridad más cercano a nuestros ciudadanos y espero que disfrutéis de vuestro cargo, disfrutéis de vuestro nuevo puesto de trabajo y que sea siempre para bien. Y, bueno, que lo hagáis siempre pensando en eso, en que los ciudadanos lo que hacemos es depositar en vosotros toda nuestra confianza para que la seguridad en nuestro pueblo sea, pues, común, sea generalizada. Y, bueno, que haya suerte y que, bueno, que seáis felices también desempeñando vuestras funciones que al final es de lo que se trata. Vamos a proceder a la lectura de la resolución por parte del secretario, por lo que tiene la palabra. Resolución de 14 de abril del 21 de la Alcaldía. Vista la base decimosegunda de la convocatoria de oposición libre de dos plazas de agentes de la Policía Local, Grupo C, escala de Administración Especial, Subescalas, Servicios Especiales, Clase Policía Local, vacantes en la plantilla de personal de este ayuntamiento, incluidas en la oferta de empleo público de 2019, la cual se aprobó por resolución de alcaldía de 10 de octubre del 2019 y se publicó en el DOE número 210 de 30 de octubre del 2019. Vista el acta del tribunal calificador de dicha oposición de 27 de julio de 2020. Vista que con fecha 9 de abril de 2021 se publicó en el diario oficial de Extremadura en el número 66 la relación de calificaciones de agentes y auxiliares de la Policía Local de Extremadura que han superado el 30 cursos selectivos de formación. Vista el informe de secretaría de que los aspirantes don Ángel Manuel Gordillo Prado y don José Vicente Tejero Mansilla reúnen las condiciones establecidas en las bases de convocatoria y, según lo preceptuado en el artículo 25 del Real Decreto 364 barra 95 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingresos de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de dicha Administración, por medio del presente resuelvo. Primero, nombrar funcionarios de carrera con puestos de agentes de la Policía Local pertenecientes al Grupo C1, escala de Administración Especial, sus escalas Servicios Especiales Clase Policía Local de la plantilla personal de funcionarios de este ayuntamiento, a don Ángel Manuel Gordillo Prado con DNI 08-880 y don José Vicente Tejero Mansilla, con DNI 80-068. Segundo, notificar la presente resolución a los funcionarios nombrados, comunicándoles que deberán tomar posesión e incorporarse en el plazo de diez días a partir de hoy, día 14 de abril de 2021. Tercero, una vez tomada posesión de la plaza, publicar el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de Extremadura, Boletín Oficial de la provincia y tablón de anuncios de este ayuntamiento. Bien, pues llega el momento en el que debéis tomar posesión de vuestro cargo. Para ello, os acercaréis hasta la Constitución y juraréis o prometeréis el cargo. Empezará Emanuel Gordillo Prado, por lo que puedes acercarte y, una vez que haya hecho la lectura, pues pasas por aquí a recoger tus credenciales y a firmar el acta. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de agente de policía local del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.